Muchachos, no es ninguna novedad que una de mis marcas favoritas al momento de hablar de audio profesional es API o API, como le quieran decir. Así que les vamos a mostrar un poco lo que podés ver en el stand de API durante este NAM 2020 que tenés uno de los productos más copados que vas a encontrar, que es la nueva 1608, 16082. Los detalles de esta consola son la verdad increíbles. Los gran amplificadores, pues ya saben lo que tienen, se van a cerrar el entero. 3D, EQ, Home, 3D, todo de excelente, es una calidad. Módulo serie 500 que le podés ir anexando arriba. La verdad, una locura. Como consola, una locura. Y si obviamente querés ir un poco más allá, vas a tener acá la versión más grande que esta. Mismo estilo de consola, muchísimo más grande. Más opciones, más canales, más absolutamente de todo. Mismo calidad de audio. Una locura. Y aquí les oficina una persona un poco más chica. Y acá es de Box. La nueva serie de Box 2. Y lo importante en la producción de Apple es que estamos en el 50 aniversario. Y entonces, más que mostrarles los productos clásicos que les mostramos siempre de Apple. Y que les vamos a mostrar un pantallazo muy rápido. Les vamos a mostrar las unidades 50 aniversario que sacaron en ediciones muy limitadas. Si no recuerdo ahora cuántas, pero probablemente 50 o algo por el estilo. Así que las van a ver que son un golazo. Acá obviamente tienen todos los clásicos de Apple y los preamplificadores de Apple y el 7, etc. Y la línea más económica a la que vamos a ver. ¿No se las? En cuenta de aniversario van a poder. Para tener un 550A es básicamente las dos unidades que venían. en una unidad al rato. Allá. Y acá pueden ver el que más me gusta a mí. Que es el Fast & Pressure 2500 de Apple. Edición 50 aniversario. Realmente una locura. Locura. Sí. Hay 50, creo que fueron 50 unidades. Sí, de hecho acá. 50 unidades que ya se han dejado. Hay espectaculares bestias. Y ya están adocadas a la nivel mundial. Y los que tienen que vender la parte de atrás. Para hacer las Apple. Y es todo lindo. Es una calidad de audio ya que todo el mundo sabe de qué se trata Apple. La mejor calidad de audio o entre los produtos que van a dar una mejor calidad de audio en el mercado de lo que es grabación super, super profesional. Acá les mostramos un padre de racks más. Sí, le vas a tener los clásicos de Lanchbox de Apple. 8 unidades. 10 unidades. Sí. No tengo mucho más que decirles al respecto de todo lo que te brinda esta compañía. Este compresor está espectacular. Obviamente no es para el común de la gente. Ya es para la gente que está haciendo algunas mezclas o materializaciones con sonido surround. Sí. Sí. Muy espectacular. Compresor surround. Tienes el LED 200 también. Básicamente el que esté interesado en ver todas las líneas de productos API. Se pueden meter en la página oficial de API. O va directamente a Planeta Analógico que es donde consiguen todos estos equipos de manera oficial en Argentina. Y se informan un poco más. Pero ya sabés, si querés tope de línea, tope de gama en lo que es calidad de audio para tu estudio de grabación. API es una excelente opción. Nos vemos en el próximo video.